Así que la psicología y la psiquiatría han sido tomadas infamemente del cuello a causa de las pastillas. Es algo que, ya sabes, ha sido como una preocupación creciente en la mente de todos, porque al menos ese estigma de ir con terapeutas afortunadamente ha bajado un poco. Pero el hecho de que la gente vaya a psiquiatras y el hecho de que les receten pastillas, de alguna manera sigue ahí. ¿Me lo dices a mí? No estoy menospreciando la ciencia. Dije que si las cosas van mal en tu vida, ya es bastante malo. Si te deprimes, solo multiplicas el problema. Por esto, los activistas han estado, ¿tú también? ¿Tú también? Está bien. Está bien, explicaré eso. Lo entiendo perfectamente. Estoy estrechamente relacionado con varias personas que ejercen la profesión. Y hay mucha gente, porque cada día conozco a miles de personas, no todo el mundo está perfectamente cuerdo. Muchos de ellos pierden la cabeza, necesitan ayuda médica, de todo. No es que descartemos eso. Pero si no inculcas la responsabilidad fundamental en cada ser humano, que su salud física y mental es asunto suyo. Si no inculcas esto desde temprana edad, verás que mucha más gente perderá la cabeza. No creas que todo el mundo es un enfermo patológico, no. Los que están patológicamente enfermos, sin medicación, durante periodos de tiempo, puede que no sean capaces de salir en absoluto. Algunos de ellos nunca saldrán, eso también está ahí. Eso es un asunto diferente. Pero estamos hablando del tipo de locura marginal que todos tenemos. Si algo sale mal, yo también puedo empujarme a la depresión. Yo también puedo empujarme a la depresión. Si algo que deseo no sucede, todo el mundo es capaz de empujarse a la depresión. ¿No es así? ¿Es posible o no? Entonces lo que dices es que la depresión es una elección. ¿Es lo que dices? ¿Crees que la depresión es una elección? Por favor entiende, hay algunos que están patológicamente enfermos. Les pasa a pesar de ellos mismos. Pero muchos de ellos se empujan a sí mismos, a ello. Supongo que te enojas mucho. ¿Cuál es la expresión que usas? Estoy loco de coraje. Así que conscientemente, voluntariamente, te enfadas porque obtienes algunos resultados en la sociedad. Si sigues intentando, como la línea entre la cordura y la locura es tan fina, que si empujas y empujas, un día cruzarás. Hay mucha, mucha, mucha gente en el mundo que no tiene por qué estar enferma, tanto física como mentalmente. No hablo solo de enfermedades mentales, tanto física como mentalmente no tienen por qué estar enfermos. Mira, ahora mismo en los últimos 50 años, se han hecho unas millones de cirugías cardíacas. Hoy en día los cirujanos te dicen claramente que, si dejas la carne roja, si comes la comida adecuada, si haces ejercicio, no pasarás por la mesa de operaciones. ¿Eso va en contra de tu cardiología? ¿Por qué la psicología es una profesión tan insegura? En absoluto. Hay ciertos criterios de diagnóstico, así que, puedo estar triste, puedo estar extremadamente triste, pero eso no significa que esté deprimida. Tengo derecho a estar triste. Mira, por favor, ¿quién no sabe esto? Me veo tan simplón que no entiendo que alguien esté triste y alguien esté deprimido. Pero, ¿es posible que muchas personas se empujen a sí mismas a estados depresivos en determinados momentos de su vida? Y la misma gente también salió de forma determinada. ¿Está ahí, miles de ellos? ¿Está ahí o no? Muchos de ellos. Así que, si digo que no está abierto, que no hace falta que todos acaben con químicos, tal vez vaya en contra de cierta profesión. Pero, hablamos en favor de la humanidad. Cierto. Gracias, Sadhguru. Aunque no creo que Anjali esté del todo convencida. Con la tangente de la respuesta. Las preguntas. ¿Cómo te convences totalmente o no de un hecho? Si es una opinión, puedes estar convencido o no convencido. ¿Es un hecho? Que muchos de ustedes, digo, la mayoría son jóvenes, no han visto mucha vida. Pero incluso en esta poca vida que han visto, hubo momentos en los que cruzaron su tristeza y se deprimieron durante unos días. ¿Les ha ocurrido a ustedes? ¿Y la mayoría de ustedes salieron de eso sin la ayuda de nadie? ¿O tal vez con un amigo o alguien que los guió un poco lo hicieron? Estos son hechos, estas no son opiniones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!